Cool FM presenta Dímelo, tu programa revista con temas de ventas, mercadeo, promoción de productos, servicios y mucho más. En cabina, tus presentadores, Ian Carlos Álvarez Escala, formador en ventas y liderazgo empresarial, y Freddy Álvarez Escala, empresario, abogado y coach. Bienvenidos. Hola, 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 Panamá, déjame bajar siempre mi cortina, mi cortina siempre me sale como alta, ¿por qué? No sé, me sale alta mi cortina, hay veo que se me disparan los decibeles. Señores, buenas tardes, buenas tardes, aquí te estoy hablando muy alto, déjame ver mi volumen. Buenas tardes, buenas tardes, Panamá, bajar volumen, yo grito, yo grito, ese es el problema que tengo que yo grito. Ahora sí, subí mi cortina, ahora sí puedo hablar, aló, 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 ahora sí, no se me extrañen los decibeles, va a depender mucho de lo que diga yo. Bueno, señores, buenas tardes ante todos, bienvenidos a nuestro Dímelo, episodio treinta y nueve, señores, episodio treinta y nueve, wow, esto está a otro nivel. La verdad que, señores, agradecidos, hoy es cinco, cinco de enero dos mil veintidós, a todos mis Dímelo, mis Dímelo, gracias por esto, este proyecto que creamos el señor Freddy y Ian Carlos Álvarez Escala. La verdad que, pues, tienes unos rounds de doce, doce episodios o doce rounds, dice mi hermano. Pero bueno, yo quiero que se quede, esto llegó para quedarse, vamos a hacer con todo, va a depender muchísimo, vamos a cambiar de formato, vamos a cambiar muchas cosas en el dos mil veintidós. Recuerden que los primeros días siempre está como lentita la cosa, pero vamos con todo, hacemos cambio de patrocinadores, cambio de formato, tenemos muchas cosas. Y, señores, déjenme darles la bienvenida, antes de yo presentarme, a mi gran amiga, mi amiga, la llamada Ligia Esther, Renal Rocherster. Lo dije bien, buenas tardes, Ligia, ¿cómo estás? Sí, bien, buenas tardes, Ligia, ¿no? ¿No te escuchas? No lo dijiste bien. Ay, a la vida, ¿qué dije mal? El Esther no va a decir. El Esther, ¿y cómo es? No, el dije mal. Ey, ¿por qué dije Esther? Ah, es que puse a Irina Esther Gómez Navarro, otra amiga mía. Déjame decirlo nuevamente, ¿cómo ustedes? Ligia, Margarita, Renal, Rocherster, no, pero, Rocher, Chester. Rochester. Ah, Rochester. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes a Tijan y a todos sus divinadores. Claro. Empezamos el año, lleno de bendiciones. Sí. De verdad que sí, mi sueño. Feliz año, feliz año, feliz año. Así que, feliz año. La verdad que contento, Ligia, la verdad que yo estaba, yo dije, wow, yo necesito a alguien como Ligia que está conecte con nosotros porque definitivamente ella es una chica que emana, ella desborda, desborda conocimientos, sapienza. Esa enseñanza que como buena ingeniera industrial y como docente lo tienes en la sangre, Ligia, ¿sí o no? Así es, bien, no hay nada más. ¿Cómo estás, señores? Ya tenemos abierto mi arroba, Giancarlo Álvarez Escaras, el tuyo, ¿cuál es, Ligia? Repítelo por allá. Arroba N. Eso, por favor, síganos, definitivamente ya estamos, o también estamos por los 89.3 de Cool FM. Así que, señores, vamos con todo porque la verdad que esto trae todo. Además de la señorita Ligia Margarita, tengo a dos personas importantes. Tengo a el señor Freddy Álvarez y también tengo a la señorita Aranza. ¿Cómo estás, Aranza? Buenas tardes. Aranza, buenas tardes. ¿Cómo estás, Aranza? ¿Dónde estás, Aranza? Hola, buenas tardes a todos. Ahí estás. Ahora sí, ahora sí. Dale, 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 dale con todo. Dale con todo. Con ánimo, con ánimo. Cuéntamelo. Dímelo. Pues nada, yo la verdad sumamente contenta, feliz de estar otro miércoles más con todos los female lovers y con ustedes, pues a través de esta llamada de lo que nos permite la tecnología. Desde Venezuela. Estoy. Desde Venezuela, repite. Desde Venezuela. ¿Y tú dónde estás? ¿Tú en qué departamento? Claro que sí. ¿En qué departamento estás? Estoy en el estado de Caraguay. Ah, sorry, te lo hice en estado. Ella lo hice en estado, sorry. Es estado, no es provincia, es estado. Estoy en Valencia, estado de Caraguay. En el estado de M. Ok, súper, buenísimo. La verdad que, señores, lo que hace la tecnología, tenemos obviamente a Aranza directamente de Venezuela, tengo a Alicia Margarita Granada aquí conmigo, ojo, con el tema de bioseguridad. Obviamente, pues estamos a distancia de un metro o dos metros para poder hablar, y también tenemos por ahí al señor Freddy, pero creo que Freddy está en una reunión de un Zoom, pero de todas maneras, él va a entrar en tu ratito, tranquilo, él va a entrar. Así que, señores, la verdad que súper contento, señores, episodio treinta y nueve. Un día como hoy, vamos a tocar el tema denominado, que lo dijimos, o lo denominamos, la señorita Ligia Margarita y yo, le dijimos emprendimientos con propósito, porque arranca un año dos mil veintidós y todo el mundo, wow, ahora que está de moda el emprendimiento, pues obviamente la pandemia nos llevó a, hay que buscar obviamente cosas nuevas, cosas divertidas, cosas diferentes, que te hagan diferente a los demás productos y servicios. Y Ligia trae, hey, un cuestionario buenísimo, que de verdad que va a agregar valor a todos nuestros Dimmelover. ¿Cierto, Ligia? Así es. Eso. Entonces, de nuevo, la señorita Ligia Elena, dije Elena, mira, ahora la cambié. Te dije Elena, te dije Esther, es Ligia Margarita y a Carlos. La ingeniera Ligia Margarita, Grena George Esther, ingeniería industrial y docente. La verdad que, pues, ella nos va a agregar valor y yo sé que todos nos la vamos a gozar. Así que vamos a empezar con esto de una vez. Freddy, ¿ya estás? Freddy, Freddy. Freddy está en reunión de Fidiemela, así que vamos a dejarlo descansar. Señores, recuerden que, pues, tu programa Dimmelover es un programa revista donde hablamos temas de mercadeo, ventas, economía, finanzas, emprendimiento, responsabilidad social, empresarial, salud, cultura, educación y capacitaciones. Señores, para cualquier, obviamente, cualquier proyecto de ustedes que quieren emprender, que quieren, obviamente, promocionar y publicar en la radio o en las redes sociales, está mi, pues, mi Instagram, arroba, Giancarlo Álvarez Escala. También está arroba, Freddy Álvarez Escala. ¿Y cómo está el tuyo, Ligia, Ligia, Grena? Arroba Ligia. Ligia, arroba Ligia. Señores, también la línea caliente, 6229X12 y 6265555. También estamos, obviamente, conectados en la radio por los 89.3 de Cool FM. Y, señores, definitivamente, la gente que es cibernética, que, obviamente, tiene que ver todo con el tema informático, www.coolfmpanama.com. Repito, www.coolfmpanama.com. O, bajar el app. Señor, si tú bajas el app, que se llama Grada Radio Panamá, mejor, puedes chatear, buscar Facebook, buscar Instagram, y, obviamente, estás conectado. Y, también, estamos por Tigo Panamá, en el canal 866. Para que sepan, recuerden, señores, el tema de un día como hoy, Emprendimientos con Propósito, con mi invitada, mi invitada de lujo, la señorita Ligia Margarita. ¿Lo dije bien? ¿Sí o no? Así lo dije bien. Bueno, señores, vamos a arrancar con todo esto. La verdad que, pues, muy contento. Y, pues, vamos a ponerle emoción a esto. A ver, señorita Ligia, por favor, nútranos, enséñenos. Vamos a hablar un poquito, obviamente, de el emprendimiento con propósito. Y, quiero yo preguntarle, o hacerte la primera pregunta, para que estemos todos claros. A ver, cuando hablo de un propósito, cuando hablo de emprender con propósito, la primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿qué nos hace feliz o qué te hace feliz con ese emprendimiento? Dímelo, Ligia. Bueno, esa pregunta es súper importante. ¿Por qué? Dale. Mi pregunta de siempre, hacia mis estudiantes también, cuando tengo diversidad. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué es eso que no te deja dormir? ¿Qué es eso que te encanta hacer que se pueden pasar las horas y tú ni te das cuenta? Ok. Entonces, en un emprendimiento, uno, es algo que te hace feliz, o dos, es una necesidad que tú vas a buscar en el mercado que no haya. Me gusta. Y tú la vas a llenar. Me gusta, me gusta. Te vas a buscar esa necesidad. Te vas a buscar a los clientes, a las personas que están afuera, esa necesidad de querer tu producto. Eso. Eso. ¿Verdad? Me gusta. Cuando algo te gusta, como a mí, que me gusta educar. Eso. Da tu sangre. Y a mí me gusta también lo de la etnia. Eso. Eso es algo que me hace feliz. Eso, te hace feliz. Te encanta. Te encanta. Me encanta, me apasiona, me vuelve loca. Eso. Entonces, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Por qué es eso? Que de repente no está en el mercado y que tú le has encontrado algo interesante, que puede convertirse en un nicho que pueda no solamente darte dinero a ti, pero también, ¿qué hace por la sociedad? Eso me gusta. ¿Por ti? ¿Qué hace por la familia? Que hay un propósito. Hay un propósito para eso. Muy buena. Me encanta. Y mira que me encanta porque, de nuevo, señores, vamos a emprender un proyecto, un servicio, un producto, algo, y tengo que primero, ¿qué me hace? Eso que voy a hacer, o que me voy a dedicar, o que me voy a apasionar, me tiene que hacer feliz. Claro. Porque si no me haces feliz, no me mueve. No te mueve. ¿Cierto? Y no haces absolutamente nada. ¿Y cómo hago yo que quiero hacer ejercicios y no me mueve a hacer ejercicios, Ligia? Bueno, eso... Ya no entra. Eso no... Ya no entra como emprendimiento. No, 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 no. Eso es presa, falta de disciplina. Desidia, desidia. Desidia, total. Listo. Seguimos. Ligia, la verdad que encantada. A mí me encanta hablar con Ligia porque uno la pasa rico, chévere, y la verdad que uno la goza. Dice por acá, ¿qué quieres lograr o cuál es el propósito de tu proyecto? Es una pregunta interesante. Después que tú dices, wow, ya soy feliz con esto, me encanta, me apasiona, no duermo por estar pegado a mi producto o mi servicio, viene la parte de, ¿qué quieres lograr? ¿Hacia dónde lo llevas? ¿Hacia dónde lo llevas? ¿O cuál es el propósito de tu proyecto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿A quiénes vas a impactar? Porque no es hacer un proyecto por hacer un proyecto. ¿Qué va a beneficiar este proyecto? ¿A quiénes vas a beneficiar? ¿A quiénes vas a tocar? ¿Cuál es tu segmentación de mercado? ¿Cuál es tu segmentación de mercado, por así decirlo? Wow, viene la parte de WIA, viene la parte que me encanta. La segmentación de mercado, ¿verdad? Eso, eso. ¿A quiénes voy a impactar? ¿A quiénes voy a impactar? ¿Esto me sirve para ayudar a la sociedad? ¿Esto va a mejorar mi país? Eso. ¿Esto va a mejorar mi provincia? ¿Esto va a mejorar a mi familia? ¿Va a mejorar a la gente que lo necesita? ¿Cuál es ese interés que yo tengo, finalidad o misión para poder entonces crear este emprendimiento? ¿A quiénes voy a impactar? Ok, ok. Me encanta. Esas son las respuestas que me encantan porque al final tú tienes que meterle, tienes que embarrarte, digo yo. Cuando uno hace obviamente una choza de barro, tienes que embarrarte, tienes que ensuciarte para saber qué es lo que es. Tienes que imaginártelo. Eso. Yo me... Tienes que imaginar. Soñar. ¿Soñar? Eso me encanta. Tienes que imaginar. Súper. Ahora sí, con ustedes, la señorita Aranza, de la hermana República de Venezuela. Aranza, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Ligia. La verdad es que es un gusto para mí saludarte nuevamente. Tenerte en un segundo programa de Dímelo es súper gratificante. Eres de esas invitadas del 2021 que nos marcó la historia de Dímelo. Así que, bueno, yo quiero que nos converses un poquito acerca de todo esto que venimos hablando del propósito. El propósito es real, es tangible, ¿cómo podemos reconocer y medir el propósito? Es que lo que no se mide no existe. Eso. No sirve, no vale, no sabes cómo medirlo. Buenísimo. A ver, y perdóneme, te saludé. Gracias por las palabras tan hermosas. Feliz año. Feliz año también. A ver, ¿es medible? ¿Es tangible? Eso. ¿A dónde va a impactar? ¿Cómo voy a llegar con esto? ¿Y cuáles son los resultados de mi marca o los resultados de mi emprendimiento o el resultado de lo que yo vaya a hacer? Hay que medir. Tengo que saber si hay una satisfacción, si estoy llenando el mercado, si los clientes están satisfechos, si la demanda entra, si hay pedidos, si a la gente les gusta. Todo eso se llama KPIs, todo eso se llama medición. Los KPIs. Los KPIs, exacto, las mediciones. Indicadores. Los indicadores de saber si el cliente está satisfecho, si le gusta, está contento, si te va a referir. Eso. Todos esos impactos que le van a dar a tu producto es lo que van a hacer que tú te quedes en el mercado y que la gente te refiera y te refiera y te refiera. Y además de eso, la mantención o el mantenimiento de cartera también es importante. Eso es otro método tranquilo. Cartera, pero de cobro. ¿De qué hablas de cartera de clientes? Cuando te hablo de cartera, te hablo de la cartera del cliente. Cuando el cliente tú le das el servicio, cuando el cliente está contento, de todas maneras hay que pegarle una llamadita, hay que ver, tú sabes cómo está, si le está gustando, si la tela sirvió, por ejemplo, con las minas que son los turbantes, si le sirvió, si le gustó, si la vó bien, lo que sea que sea tu producto. Si fue en comida, como me cayó, me referirías. Todas estas preguntas que hay que mantener al cliente activo para que el cliente se pueda referir una y otra vez y vaya también a comprar tu servicio. No solamente a comprarlo, sino a referirte. Eso me gusta, me encanta, me gusta. ¿Quién más alanza? Buenísimo. Y a ver, hablando pues todo este tema del emprender con propósito. Sé que muchas personas, y quizás hasta yo he estado en ese punto, donde tratamos de realmente descubrir cuál es nuestro propósito o con qué podemos conectarnos y por ende convertir en un emprendimiento del cual podamos recibir ingresos. ¿Hay alguna, algunos noctuales, alguna recomendación, algo que se puede hacer para realmente conectar con nuestro propósito o más que conectar para reconocer nuestro propósito? A ver, como lo dije al principio, la pregunta clave es aquí, ¿qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te hace feliz? O sea, vaya, tú puedes amanecer un buen día y decir, quiero vender enciclopedias. Pero las enciclopedias ya no están de moda. Ya las enciclopedias pasaron a un término digital. Llamado Google. Ya eso no funciona. Entonces, no, este propósito puede que no sea muy tangible para ti, no funciona. Ok. Pero por eso es que siempre pregunto, ¿qué es lo que te emociona, Aranza? ¿Qué te hace feliz? ¿Cuáles son esas actividades que probablemente desde temprano no te habías dado cuenta, verdad? Y ahora florecieron nuevamente y le dicen, cada vez que hago esto, esto me gusta. O cada vez que estoy cocinando este plato, me doy cuenta que lo hago mejor. Y de repente me voy a otra cosa y me voy a otra cosa y me estoy dando cuenta de que eso es lo que me está gustando. Eso es lo que me está atrayendo. Eso es lo que me hace investigar, moverme, salirme de la caja, hacer cosas fuera de lo normal. Entonces, ahí es donde yo digo que cuando estamos chiquitos y los papás empiezan a ver estas pequeñas actividades que hacen su hijo y lo ven que son buenos en eso, hay que explotarlos porque probablemente allí es donde más adelante va a haber un futuro empresario, ¿verdad? Me gusta, me gusta, me gusta. Y eso de que hacer cosas disruptivas, buenísimo. No, y creo que al final también se trata de qué tan conectado puedas estar contigo mismo como para realmente darte cuenta y reconocer cuáles son esas actividades o esos momentos de tu día a día donde realmente estás haciendo cosas que te hacen feliz y con las cuales, pues, es como nos comentaba el hija del programa, esas cosas que puedes hacer gratis sin que ni siquiera te paguen un peso por eso. Es correcto. Eso, eso me gusta. Y sabes que también para agregar valor, también, por ahí estaba leyendo algo de un amigo, y mando saludos a Agdiel Levesman, que va a un seminario por ahí muy bueno, del tema de SMART, temas de cosas sostenibles, que sean medibles, que sean realistas, que me gustó porque le tocaba un tema de que no solamente lo veas como todo el mundo ahora. Llegó el 2022, hace su listita de cosas laborales y cosas personales o individuales. Pero resulta que al final se transforma en un sueño. Yo quiero hacer, pero si no accionas o no tomas acción, queda en simple ilusión. La palabra sin acción es ilusión. Es que, por eso, entonces al final, si tú no buscas cómo hacerlo, o sea, tomar acción de las cosas, cómo lo voy a hacer, cuándo le pones fecha, apellido, nombre, lo que tú quieras, queda en un sueño. Porque al final queda algo como que yo quería comprarme un carro. Sí, pero ¿cómo lo vas a comprar? ¿Quién te va a dar préstamo para eso? Exactamente. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¿Estás preparado para las cuotas mensuales? Vea que al final tienes que tomar acción de las cosas, si no queda una simple ilusión. Y ponerlo en papel. Eso. Porque también empezar a soñar en los castillos, en el cielo, quizás no sirva de nada. Sí. Plantéatelo. Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta, investiga el mercado. Esto se puede hacer, esto es factible, esto está en el mercado. Pero si está, ¿cuánta competencia tengo? Eso. Porque al final tú puedes querer hacer dulces y tú tienes un sinfín de dulcerías, pero tu servicio va a diferenciar de las demás dulcerías. ¿Tu servicio, tu precio, tu calidad, tu empaque? Exacto. Todo lo demás. Todo lo que viene, all the shabang, que yo le llamo, ¿no? Todo lo que viene alrededor de esto. Pero tienes que enfocarte y tienes que ponerlo en papel y pluma. Esto es lo que quiero en tanto tiempo. Tengo el dinero para empezar. Si no tengo el dinero para empezar, ¿cuándo puedo tener el dinero para empezar? Exacto. ¿Con cuánto voy a empezar? ¿Qué voy a hacer con el dinero que tengo para empezar? Exacto. Y también aliarte con personas que ya lo han hecho antes, ¿verdad? Y que te pueden dar una dirección. Uno de mis buenos amigos, y lo puedo mencionar aquí, Carlos Amescoa. Claro. Él fue un talismán, por decirlo así, cuando fui a abrir mi segunda compañía porque me sentó y él me dijo, ¿en cuánto tiempo esto y esto y esto y esto? Y fueron las preguntas que me hizo, que me fueron aterrizando para que yo pudiera escribir, ok, lo quiero hacer en tanto tiempo, ok. Esas fechas que tú pusiste, esas fechas las tienes que cumplir. Así es. Y así fue hasta que pude lograr abrir barquíos. Es que así es, señores. Y de nuevo, yo repito lo que a mí me lo dije así como que entrecortado, pero ya me acordé. El sistema SMART es sostenible, la S es sostenible, M de medible, A de alcanzable, R de realista y T de temporal. O sea, tú tienes que tomar, esas son las acciones que vas a tomar para llegar a ese objetivo. Si no, queda un simple sueño o ilusión. No lo vas a lograr. Oye, qué rico, qué rico es hablar con Ligia. Margarita. Ojo, lo dije bien, cuidadito. Ligia, por ahí tengo otra pregunta interesante. ¿Qué necesitas para realizar tu proyecto? Que por ahí lo mencionamos, pero para tocarlo nuevamente. Bien, la pregunta clave en el tema de emprendimiento con propósito es, ¿qué necesitas para realizar tu proyecto? Y lo estabas mencionando, el dinero. El dinero. Exacto. Ok, vuelvo y digo, aquí es donde te vas a sentar. Ok. Aquí es donde vas a poner en papel y pluma, ¿cuáles son los pasos a seguir? Eso. Para poder lograr tu emprendimiento. Buenísimo. Qué cosas tienes, de qué cosas careces, que tienes que obtener para poder llegar entonces a realizar y que sea medible y que sea tangible y que sirva a la sociedad porque, nuevamente, los emprendimientos tienen que servir para algo. O sea, tienen que darle un valor al país, a tu persona, primero porque es tu marca, a tu familia, a tus amigos, a tu país. Y bueno, y si definitivamente puedes sacarlo al mundo, pues amén. Internacional. Eso. Excelente. Eso, me gusta. Oye, mire que la gente también me está por acá por mi chat. Tengo a mí, uno de mis estudiantes, Diego, tremendo, tremendo estudiante. De hecho, él tiene un negocio llamado Sport Fund 507. Y él dice, la atención es muy importante para diferenciarse ante la competencia y demostrar excelente actitud con C y tener un gran match con los clientes. Él sabe que al final, montaste un negocio, ¿qué vas a hacer tú para diferenciarte? Él mismo te lleva los artículos que compras. Él mismo, como dueño de la empresa, te lo lleva personalizado. Yo soy Diego, pa, pa, pa. Y eso le refieren a muchos más. Crecen los clientes. Así que, Diego, la verdad que gracias por tu comentario, porque al final es lo que hace y eso es un emprendimiento que él hizo en pandemia. Y dijo una palabra muy importante. ¿Cuál? La actitud. La actitud con C. La actitud con C. Súper, súper. Porque de nada te sirve ser un amargado y tener una empresa. Es que dice que el líder o el jefe o el dueño de la empresa, así como es él, así va a ser tu empresa. Y yo creo que, mira, y al final, ojo con eso. Ojo con eso. Mira a mi hermano Freddy, que por ahí va a entrar. El tipo, su personalidad, su carisma, su forma de ser, es lo que hace que sus empresas sean exitosas. Porque es un tipo que se para todos los días temprano, todos los días va a trabajar, pone el ejemplo, resuelve, toma mil decisiones al día. Entonces, vea que, parece mentira, la personalidad de ese líder es el que permea en toda la empresa. Acabas de decir la palabra correcta, dijiste líder. Todo lo que tú acabas de describir allí, tú describiste un líder, tú no describiste a un jefe. Ah, ok. El jefe es el que da órdenes. Sí. El líder es el que se para enfrente de su pelotón, se remanga las marcas y se mete al lodo igual que todo el mundo. Ah, sí. Ese, con el ejemplo. Y eso le encanta a la gente. ¿Lidera con el ejemplo? Eso. El jefe no. Vayan y hagan. Exacto. Y cuando las cosas salen mal, ustedes. Ok. Pero cuando las cosas salen bien, nosotros. Eso. Eso. Aranza, te veo callada. Aranza tiene un problemita que Aranza es apellido a Marquez. Y dice ella que la tía de ella en Venezuela es la líder de que todos en la familia hablen como loros. ¿Sí? Hablan que da miedo. Aguacamaya. Y resulta que veo en el 2022 a Aranza callada. No, señor. Algo está pasando. Aranza, dímelo. No, pues yo nada más estoy acá escuchando y analizando todo lo que están comentando. Ok. Y recordando también cuando inicié mi propio emprendimiento, I Want You. Eso. Que me apasiona tanto que, de hecho, estaba recordando, tomando lo que estaba mencionando, Diego, que sobre todo la atención que uno le brinda al cliente va a ser el valor diferencial y es el valor real de tu emprendimiento. Ok. Porque eso viene de ti. Y recuerdo que eso es algo, uno de los comentarios que más recibía con frecuencia era el tema de la atención que recibían los clientes. Y, pues sí, creo que lo que estaba pensando es que al final cuando uno hace algo con tanta pasión, cuando realmente te conectas con eso como tu vocación, por así decirlo, los resultados son gratificantes y son de ese tipo, ¿no? De clientes satisfechos que te refieren, que de hecho hasta te lo dicen. Estaba en una fiesta y a todas las personas les di tu contacto porque me encanta cuándo y todo lo que haces. Y creo que al final eso es lo bonito de cuando uno realmente hace algo desde el corazón y no por una necesidad realmente. ¡Guau! Mira, mira, Aranza no... Es más que la niña la peñizca y llora. ¿Viste? No pudo decirlo mejor. La niña la peñizca y llora. No pudiste decirlo mejor, Aranza. No pudiste decirlo mejor. ¿Qué es? La pasión es el ingrediente más importante en un negocio. Sí. Así es. La verdad. El servicio, la actitud con C. Eso. Eso. Eso es lo que te va a llevar lejos a ti como persona y como marca y a tu negocio. Definitivamente. Buenísimo. Definitivamente. Otra pregunta para la doctora Ligia Margarita. No, mi doctora no, todavía no. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Importante. Esa me encanta. Repito, ¿cómo te gustaría ser recordado? Dímelo, Ligia Margarita. Es que les voy a decir algo. ¿Cómo ustedes traten a la gente? Porque probablemente la gente siempre va a recordar lo que dijiste, lo que hiciste. Pero ¿cómo lo hiciste sentir? Es un valor que nunca se olvida. ¿Cómo tú haces sentir a un cliente? ¿Cómo tú haces sentir a una persona? Es lo que te lleva a abrirte puertas en el mundo. No importa donde vayas. No importa lo que hagas. Si siempre vas con esa disposición de tratar a la gente con cordialidad, con respeto, con amor, entonces estarás siempre bien recordado. Yo, por lo menos, sé que me quiero ir de este mundo y cuando yo, cuando me vaya, que digan, wow, no, es que tú no sabes. Es que tú no sabes. Tú no sabes ni nada. Tú no sabes ni nada. Ella era. Tú no sabes, ¿verdad? A que digan, mmm, mmm, que el Señor la haya perdonado porque te digo. Exacto. ¿Verdad que sí? De acuerdo contigo. Entonces, este, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo tú trates y cómo tú hagas sentir a las demás personas? Me gusta. Mi mamá decía que en paz descanse como te ven, te tratan. Eh, también es cierto. ¿También es cierto? También es cierto. ¿Quién es algo de cierto? Eso. Señores, la verdad que, pues, mira, la señorita Ligia Marenita nos llena de tanta información y tantas cosas positivas. Antes que se me olviden, los saludos importantes. Chino Martínez, allá en Puerto Armando, nos escucha todos, todos los miércoles de 4 a 5 en Dímelo. Chino, saludos para ti. Tenemos algo pendiente por ahí. Misael, mi amigo Misael, ¿lo está escuchando? Eh, ese man es un monstruo. La gente de Quinto F promoción 1.85 de Lija, todavía está también. Querube, Querube está. Me encantó, señores. Esto me emocionó. Querube, que fue una persona que trabajó junto conmigo muchos años atrás. Querube me dice, oiga, jefe, yo en mi agenda, que hago todos los meses, en los miércoles de 4 a 5, dice, dímelo. Y me mandó la agenda. Yo, eh, de oro que a mí me emocionó esto. Y, por supuesto, Irina Ester Gómez, que ahí te puse Ester. Irina Ester Gómez, que dijo, ese título o ese tema me fascina y me apasiona. Lo voy a escuchar. Así que, Irina, si no estás escuchando, saludos cordiales. También a Diego, que obviamente dio su comentario. Ana Rulianchi, IbarrayitaPity08. Así que, señores, la verdad que a quién tienes por allá para saludar, Ligia. O sea, que te iba a decir que si me daban permiso. Por favor, dale. Tengo a una de mis estudiantes, Angélica Lemus. Tengo también a Erika Bermúdez, que está por aquí, de Julia Design. Eso. Tengo por aquí a Allison, a Fanny Crescini. Eso, eso, eso. Vale, tengo por aquí a Jair. Estás pegada, estás pegada, Ligia Margarita. Priscila. Hello. Por aquí está, aquí más, Xochitl. Está Bruce Bella. Es Xochitl, yo la conozco, a Xochitl, mi amiga. Sí, va a ser. Mi amiga Xochitl, la quiero mucho. Mira, está mi gente de Colón. ¡Empréndese todo! Eso, eso, eso. Saludos por allá, benditos a ellos que siempre me apoyan. Está mi amiga Bella Mata. Está otro de mis estudiantes, Marengo. Oye. O sea, son ya, wow, sí tengo un montón de gente. No, 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 aquí nos quedamos toda la tarde con tus saludos. Sí, los míos, sí. Y oye, ¿y a quién saludamos en Venezuela? Aranza, por favor, cuéntame. A ver, en Venezuela, por acá, le mandamos un saludo muy especial a mi tía, a mi tía, la dona. La líder, la líder, la líder que habla. La abuela. Esa. Así es, la líder del equipo. Y bueno, mis papás que también están por aquí escuchando, dímelo como todos los miércoles, que tampoco se lo pierden. ¿Viste qué legado que tú dejaste? Llegaste a ti, bro, y te quedaste. Te das cuenta, Aranza. Cuando alguien hace la cosa con pasión y lo hace con amor, se quedan. Aquí estás y vas a estar todos los miércoles desde hasta que llegas, hermano. Te estamos esperando, para que sepas. Te estamos esperando, Aranza. Claro que sí. Así que saludos a su padre y a su madre, que hizo tremendo producto, que se rompió el molde en ese momento. Así que, por favor, te esperamos, Aranza. Súper. Algo más. ¿Qué pregunta tienes por ahí, entonces, Aranza, para la doctora Ligia Margarita? Dímelo. Bueno, ya para finalizar esta amena entrevista, pues, Ligia, ¿qué comentario, qué recomendaciones, qué mensaje de impulso le comentas y compartes a todos nuestros dímelovers y a los que nos están escuchando en este momento? A ver, a ver, a ver. Bueno, primero que todo, que cuando vayan a emprender, definitivamente, que sea algo que les guste, que sea algo que les apasione. Eso. Dos, si hay algo en el mercado que ustedes están viendo que puede darles ese impulso a servir o ayudar en algo que falte en el mercado, que lo puede llenar, pues, también intente. Es mejor intentar a quedarse en el, si yo hubiese. El yo hubiese. Eso. No existe. Y si en todo caso, fracasas. Bueno, adivinen. El fracaso es, vuélvanlo a intentar. No se quede caído. Ok. Vuelvanlo a intentar. Asegúrense de que cuando ya tenga su negocio, piensen en cómo a ustedes les gusta que le traten para que ustedes puedan tratar a las demás personas. La cordialidad, el respeto, el cariño, el servicio. Paga. Eso. Paga bien. Porque la referencia de boca habla mucho más alto que cualquier otra referencia. Guau, me encantó esa. Así que es importante que siempre tratemos a las personas, como nos encantaría que nos mimaran, que nos trataran, ¿verdad? Todo el servicio bueno. Paga. Eso. Todo paga. Eso. Me gusta. Me encanta. Bueno, que investiguen. Investiguen mucho antes de empezar a emprender. Claro que sí. Eso sí es verdad. Hay que hacer un estudio de mercado. Hay que investigar. Hay que investigar. Totalmente. Oye, Ligia, cuéntame de cuáles son tus datos, tus redes sociales, tus correos, todo lo que estás haciendo. Son tus cinco minutos de fama para que todo el mundo conozca qué hace Ligia, cómo la puede contactar. Ella también es teacher, persona de inglés. Bueno, cuenta tú misma todo lo que haces, por favor. Ligia. Dímelo. Bueno, para todos los que me escuchan, otra vez, mi nombre es Ligia Grena. No, 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 no. Ligia Margarita Grena Rochester. Ligia Margarita Grena Rochester. Y bueno, hay dos compañías que Ligia tiene. Una se llama Speak, que tiene que ver con educación en inglés. Ahí educo a corporaciones y a personas privadas, individuales, en inglés como segunda lengua. Y me encanta que en mi emprendimiento, porque Speak, bueno, ya Speak ya no es un emprendimiento, pero estoy desde hace seis años. Pero, pero, este, allí, pues, la educación que doy es de una persona. Uno a uno. One a one. Yeah. Porque así ya pierden el miedo, pierden el qué dirán, el cómo me van a hacer bullying y todo esta parafernalia y las historias que nos hacemos, ¿verdad? Así que es One a One, The English Classes. Y la otra es Bariquiwa, que es una de mis pasiones muy grandes, que tiene que ver con mi historia afrodescendiente y todo lo que tiene que ver con mi historia ancestral. Y allí, pues, traigo telas y vendo telas y todo esto. Y todo esto pasa durante el año, bueno, imagen mayo, que es el mes de la etnia. Eso. Y, bueno, ahí me pueden encontrar en las redes sociales en arroba elegrena, lejuna, arroba bariquiwa africanbeauty, es la otra, y li arroba speak, es la de inglés. Así que estoy allí, para los que necesiten, también colaboro mucho con las universidades. Tengo tres universidades en las cuales les colaboro. Tengo estudiantes de radiología, mis bebés, y tengo, pues, las niñas judías de mi de allá. Ok. Y también le doy clases a dos universidades más por fuera. Así que... O sea que tú estás full en la parte educativa. Así que, oye, lo que me gusta, la idea es trascender al ser humano a que sea la mejor versión de sí mismo todos los días. Y el único que puede hacer eso es la persona que se mira en el espejo. O sea que eres tú. Tú mismo. Y no hay más nadie que lo pueda hacer por ti, porque tú eres único, irrepetible, exclusivo y perfecto. Eso. Me gusta. Eso me gusta. Señores, ahí está, por favor. Oye, dice Fer, Fer 25, dímelo, saludos. Por favor, Fer, siempre están los miércoles. Felicidades ante todo. Oye, ahí está lo de la señorita Ligia Margarita. Obviamente, te quieren más de nuevo, arroba L Grenal, ¿cierto? El Instagram. Arroba L Grenal. Ok. ¿Y correos? ¿Tienes algún correo para que la gente te siga también por correo o cualquier consulta? L Grenal 18, arroba Gmail. Ok. O está Speak Online Education, que es la más larga, arroba Gmail también. Bueno, qué bueno, la verdad que querría conversar con la señorita Ligia Margarita. De verdad que cada vez que yo la invito, ya segunda vez que viene a Dímelo, la verdad que nos llena de tanta información. Para mí es una erudita en el conocimiento, así que de verdad que felicidades y gracias Ligia. Yo tengo un último mensaje por acá, yo no sé, por allá viene, cuando estamos a competir, la señorita Aranza y yo. Un pensamiento que me gustó mucho que dice, si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca conseguirás nada que valga la pena. Dímelo, Ligia. O sea, quiere decir también que si el aguacero, mientras me estás conduciendo, no pares, sigue andando. Mientras que está cayendo el aguacero de este lado, ahí soy del otro lado, así que sigue andando. Me gustó. Y ojo, yo no dejo otra. Bien, Aranza viene con sus pensamientos, obviamente, cibernéticos e informáticos. Dímelo, Aranza, ¿qué tienes por allá, Aranza, desde Venezuela? Claro que sí, pues yo quiero, para finalizar el tema, conversado el día de hoy con Ligia, pues, es que emprender no es para desesperados. Quien quiere ver crecer un bambú japonés debe poner en práctica la paciencia. Y yo me atrevería a decir que no solo emprender, todo lo que verdaderamente vale la pena en la vida requiere tiempo. Y aquí les voy a contar cómo es el proceso de crecimiento del bambú japonés y es el siguiente. El bambú japonés, a pesar de ser una planta que requiere los cuidados normales de una planta como riego o abono constante, se toma casi siete años en salir a la luz. Y luego de eso, después de siete años, en tan solo unas semanas, llega a crecer hasta 30 metros. El proceso del bambú japonés es un reflejo. Todo en la vida requiere tiempo, trabajo y constancia. Incluso para tener un negocio estable detrás, hay muchos años sembrando las semillas que germinarán y crecerán. Así que ese es mi mensaje para todos los emprendedores que nos escuchan el día de hoy. Pues, tener la paciencia y la práctica como si se tratase de un bambú japonés. ¡Mmm! ¡Excelente! ¡Qué rico! ¿A adivinen por qué? ¿Por qué? Porque el bambú lo que hace es crecer para abajo primero. Todas las raíces del bambú se van expandiendo en la tierra. ¿Qué? Y mientras que él está expandiendo, se está agarrando y está fortaleciendo sus raíces. Para después, para arriba. Después, cuando todo eso está forzalecido, al séptimo año, es que él empieza el brota y ya sube rápido. Cuando ustedes ven que el viento le pega al bambú, él baila. Exacto. Pero otro es que él se cae. Como un porfiado. Exacto, como un porfiado. ¿Por qué? Porque sus raíces están bien arraigadas a la tierra. Eso quiere decir, todo lo que ustedes van a emprender, ustedes hacen toda su investigación, toda su segmentación de mercado, tienen todo lo que se necesita, son felices, eso les apasiona, y luego entonces ustedes tiran eso y se lo dan a la gente con amor, con pasión, y adivinen, el resultado no puede ser otra cosa que el éxito. Señores, eso se llama Dímelo. ¡Qué rico pensamiento y qué rica analogía! Esa es Ligia Margarita. Ella es única e irrepetible. Señores, y para finalizar, y nos a comerciales, es hora de empezar a vivir la vida que has imaginado. ¡Arranca ya! Así que, señores, la verdad que encantado. Ligia, gracias. No te vayas, quédate ahí, que vamos a comerciales y seguimos conversando. Así que, señores, saludos a Juni Chiari. ¿Cómo estás, Juni, mi hermano? Meredith Cover. Hay gente que está pegada. Ezequiel.aguilar. ¿Cómo estás? Saludos a todos ustedes, señores. Nos vamos a cambios comerciales. Y seguimos con Dímelo, señores. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en un ratito! ¡Escuchas, dímelo! Tu programa revista con temas de ventas, mercadeo, promoción de productos, servicios y mucho más. Por Kool FM. Si quieres permitirte vivir momentos con plenitud y seguridad, Ceprosa, isla de calidad. Con más de 35 años de experiencia, Ceprosa cuida de ti en todo momento. Con agentes de seguridad a lo largo del país. Ocho sucursales a nivel nacional. Centro de monitoreo y reacción ante alertas. Y equipos de seguridad electrónica de última generación. Cámaras, alarmas, rastreo satelital, controles de acceso y todo lo que necesitas para que tu negocio o tu hogar esté realmente protegido. Conoce más en www.ceprosa.com.pa. Escríbenos al WhatsApp 66169451 o síguenos en redes sociales. Arroba Ceprosa APTG. Ceprosa. Protección es nuestro lema. ICAE Marketing and Consulting. Expertos en ventas y marketing digital. Ofrecemos servicios de webinar, capacitaciones, seminarios, talleres, cursos, conferencias, creación de contenido, manejo de redes sociales, locución, asesoría, consultorías, gestión de comunicaciones. Azafatas y búsqueda de talento humano. Contáctanos a 6229 1512 o 6260 5555. O visítanos en nuestra página web www.icamarketing.com. Consulta con los expertos. ICAE Marketing and Consulting. En Clean Tech estamos comprometidos con generar ambientes sanos y libres de virus que causan enfermedades y afecciones a la salud. Realizamos servicios de desinfección por nebulización, limpieza comercial y control de plagas. Brindamos soluciones personalizadas según su necesidad y utilizamos productos avalados por el MINSA. Conoce más en www.cleantechptg.com. Escríbenos al WhatsApp 6857 0082. O síguenos en redes sociales en arroba Clean Tech BTE. Clean Tech. Protegemos tu salud. 89.3 89.3 Regresamos con Dímelo. Hablemos de eventos, sostenibilidad, salud, bienestar, finanzas, emprendimiento, liderazgo, capacitaciones y mucho más. ¡Helo, helo, 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 helo! ¡Volvimos, volvimos, señores! La verdad que es súper rico. Y hoy aquí conversando yo con Ligia, definitivamente. Ella saludó a todas sus amistades de ICAE. Está explotado, Ligia. ¿Qué estás haciendo tú con ese...? Tú tienes seguidor, Ligia. Yo sabía que tienes tantos seguidores, Ligia. El que da cariño recibe cariño. Eso me encanta. ¿Cosa esa? Me encanta, pero por eso yo estoy contigo porque tú me das cariño y yo te doy cariño. Así es. Definitivamente. Así es. Señores, la verdad que pues de nuevo, yo contento cada vez que yo hago un programa de estos, me encanta obviamente pues invitar a gente como Ligia porque es la persona que te inyecta, pues te drena esa forma de aprender, esa forma de humildad ante todo, la verdad que ella siempre agrega valor y eso me encanta a mí de Ligia, así que Ligia de Margarita, Renal, Rochester, por favor dame tu despedida porque ya nos estamos despidiendo de dímelo, así que dame una conclusión obviamente de este título tan importante. interesante, emprendimiento con propósito, como especie de una conclusión, hay una síntesis de lo que al final vendimos una tarde como hoy o le regalamos a la gente para que agregara valor, así que Ligia, los micrófonos son tuyos, dímelo. bueno, a ver, emprendimiento con propósito, definitivamente el título es hermoso, el propósito no es solamente que vas a hacer dinero, eso va a llegar, definitivamente, el propósito debe ser siempre servir, servir de alegría, ¿sí? que el emprendimiento debe ser algo que te guste, pues un servicio que vaya a satisfacer una necesidad de un mercado, y que te vaya a hacer feliz lo que lo estás haciendo, y que te vaya a provocar que todos los días tengas una creación más para aportar a ese, a ese emprendimiento, para, para darle a una población que lo diga. me encanta, me encanta, y me ha encantado que me hayan otra vez invitado a este hermoso lugar, y va una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, cuantas veces, esto es para ti. de tu humilde, de tu humilde, de tu humilde conocimiento, humilde, sabe muchísimo, máster, máster, eres máster. aquí estoy, aquí estoy para compartir. qué rico Ligia, la verdad que súper chévere, y bueno, tenemos obviamente a la chica de oro, a la chiquita, a la digital woman, que le llamo yo, a la señorita Aranzas, danos una despedida desde la República de Venezuela, dímelo. claro que sí, pues Ligia, la verdad es que ha sido un gusto tenerte nuevamente en nuestro programa, empezando este nuevo año, que, pues, estoy segura que va a ser un dos mil veintidós, lleno de muchos éxitos, logros, momentos felices, tanto para nosotros, como para todos los que nos están escuchando en este momento, así que, muchísimas gracias por estar con nosotros, y esperamos que estés en una tercera, cuarta, y quinta edición de Dímelo. eso es, así es, me encanta, me encanta, porque obviamente dijo todo, dijo todo, le invitó, para que al final, pues, esté siempre nuestro programa, yo quiero terminar con Ligia, ya después viene, obviamente, no te vayas, Aranza, tienes un, pues, un pensamiento positivo más todavía, yo quiero, obviamente, despedir a Ligia, en el sentido de que, pues, de verdad que nos llenó mucho de valor, nos agregó valor a todos, y me encantó, y al final, señores, toda ilusión, si no hay una acción, si no tomas acción, perdón, todo sueño, si no tomas acción, es una ilusión, y me quedo, obviamente, con la herramienta de Smart, que es S, sostenible, M, medible, A, alcanzable, R, de realista, y T, temporales, para que aterrices, y tomes acciones de todo lo que tú quieres hacer, porque si no, señores, se va a quedar apuntado, en un papel, o en un libro, en tu plan, y nunca, lo hiciste en realidad, por falta, por falta, obviamente, tomar acción, y tómala, te vas a criticar, te vas a decir que estás loco, que eso no se puede, arriesgate, arriesgate, y toma, claro, como dijo la señorita Ligia, antes de todo esto, hay que investigar, hay que hacer un estudio, hay que, obviamente, analizar, sacar numeritos, no es hacer locura por locura, es hacer cosas que al final sean realistas, como dice la herramienta Smart, Ligia, lo último. Bueno, y vuelvo y lo digo otra vez, por aquí, si acaso, pasa algo, que bien que sucediera, no te quedes allí, inténtalo otra vez, inténtalo otra vez, porque la segunda vez, te va a ir mejor. Me encantó eso, y yo quiero despedir también el programa, mira mi pensamiento, va el tuyo después, Aranza, el verdadero secreto de la vida, está en saber sacar de lo positivo a lo negativo, lo acabas de decir, Ligia, ¡boom! ¿Cierto? ¡Boom! Ese es bomba, listo, Aranza, dame tu último pensamiento, y vámonos con todo desde Panamá y Venezuela, díbelo. Pues claro que sí, el tiempo y la paciencia son los maestros, para los que tenemos claros los objetivos y sabemos esperar. ¡Boom! Danos, dámelo de nuevo, Aranza, me quedé como picado, dímelo de nuevo, pero despacito, dámelo. Ok, el tiempo y la paciencia son los maestros, para los que tenemos claros los objetivos y sabemos esperar. ¡Boom! Lo dijo, la paciencia, ¿por qué? Porque se nos fue la paciencia a todos, no adquiremos las cosas para allá, y malo Millenian, se la acabó de esperar. Me dejas, exacto, me dejas en el teléfono dos segundos y ya es mucho, me dejaste una hora y fueron dos segundos, para que tú veas lo que es obviamente la inmediatez y todo lo que ha hecho Internet, que todo es para allá. Me encantó, Aranza, te felicito. Entra por ahí mi hermano Ricardo Álvarez de Las Vegas, está con Tata, Tata Boom, de Las Vegas, Nevada, mi hermanito, se le quiere gratis Ricardo Álvarez. Ligia, ¿algunos saludos por allá? Saludos para Bruce, saludos para Jazz, 6505, Rosemary. Dios mío, otra estudiante por aquí. Está llena de estudiantes, está bueno. Oye, mis estudiantes, Raúl Espino, besos para mí, oso. Oye, oye, oye eso, oye eso. Esos estudiantes se merecen unos puntitos de agradecimiento. Mis estudiantes son mis botox. O tus hijos. Y son mis botox, son mis vitaminas que me mantienen, pero activa todos los días, porque llegan al salón con cada cosa. Me encanta. Ellos me hacen feliz totalmente. Eso, 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 son tus hijos, ya lo dije, son tus hijos. Súper, Aranza, otro saludo más para Venezuela y nos despedimos entonces de Dímelo, hoy 5 de enero, 2022. Claro que sí, pues un saludo a mi abuela, que ahora se unió también a escuchar la sintonía de... ¿Cómo se llama tu abuela? Eso de que tu abuela, ¿cómo se llama tu abuela? Mi abuela Pina. Abuelita Pina, se le quiere gratis de Panamá. Estamos esperando a su nieta, por favor. Mándela, mándela una vez. ¿Qué más? Abuelita Pina, se le quiere gratis. Por acá, estamos listos. Ok, súper, señores. La verdad que, de nuevo, yo pues cada vez que hago este programa me lo gozo, me lo disfruto, porque pues esto lo hago para ustedes. Lo haces con pasión, lo dijo señorita Ligia Margarita cuando arrancas a las cosas con pasión. Y te va a ir bien en la vida, señores. Esto va a dar frutos, y con lo que dijo Aranza, con paciencia te va a dar frutos, ¿ok? Bueno, señores, la verdad que, pues encantado, pues muy emocionado de estar en nuestro programa 39 de Dímelo. Se despide en su supercálogo y formador de menta, ya acá ahora es la Digital Woman Aranzas de Venezuela. Freddy Álvarez, le manda un saludo a todos, porque no puedo estar un día como hoy, pero va a estar con nosotros algún día, algún miércoles de enero, porque él lo dijo, nada más voy uno o dos veces. Así que, señores, la verdad que felicidades. Ligia, despídete la gente y nos fuimos con Dímelo. Bueno, muchachos, gracias por escucharnos el día de hoy. Si esto le sirvió a alguien, pues que lo tomen en consideración y siempre echen para adelante. A mis estudiantes les digo siempre que el vidrio más grande del auto es el espejo que tenemos enfrente. Es el windshield, ¿verdad? Ajá, ajá, windshield. ¿Por qué es el más grande? Porque siempre hay que mirar hacia enfrente. Eso. El retrovisor, los retrovisores solamente son para darle gracias a Dios de donde nos trajo. ¡Guau! ¡Budum! Se acabó esto, señores. La verdad que agradecido. Gracias con todo. Y yo tengo un poquito de guerra. Aranza, ayúdame. Uno, dos, tres. ¡Dímelo! Se le quiere gratis, señora. ¡Qué encantado! Chao, chao. Nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye. Hemos presentado Dímelo. Esperamos que hayas disfrutado esta edición. El próximo miércoles seguiremos con mucho más. Aquí en Cool FM.